El Museo Reina Sofía examina la pluralidad y el compromiso social de David Boznarowicz, un artista estadounidense de los años 80 y principios de los 90, que a través de la fotografía, la pintura o la literatura, convirtió a Nueva York en un laboratorio artístico para la innovación. Homosexual y seropositivo, su trabajo puso de relieve la figura del marginado, en especial de aquellos que morían por la enfermedad del SIDA. Así lo explican los comisarios de la muestra, David Gill y David Breslin. Los coleccionistas querían crear una nueva escena gastando mucho dinero, y él rechazó todo aquello. Él dijo, no me gusta esa escena. Así que, básicamente, se hermetizó a sí mismo. Sí, creo que es un buen punto de vista. Creo que cuando pensamos en Nueva York y el trabajo artístico de los años 80 y 90, pensamos en diferentes escuelas como la pintura expresionista o la generación de fotografía. Pero él es uno de los que rompe estas categorías. Él no puede trabajar con ellos hasta que no alcance algo diferente. La exposición David Boznarowicz, la historia me quita el sueño, organizada por el Whitney Museum of American Art de Nueva York, en colaboración con el Reina Sofía y el Mudan de Luxemburgo, permite al público español y europeo disfrutar de la mayor retrospectiva desde su muerte, gracias a 200 obras procedentes en su mayoría de colecciones privadas de Estados Unidos. Los comienzos de este artista se encuentran, sin embargo, en la influencia de la poesía de Arthur Rimbaud, como se ve en 39 fotografías de una serie con una careta del poeta francés en Nueva York. Al comienzo de la década de los 80, el autor estadounidense deriva su producción hacia la creación de collage y estarcidos a partir del material reciclado y transformó el muelle 34 del río Hudson en su lugar de trabajo. En esa época conoció a Peter Hullar, reconocido fotógrafo neoyorquino que le animó a pintar y con el que consolidaría una estrecha amistad hasta 1987, fecha en la que el mismo Boznarowicz le retrataría en su lecho de muerte en unas impactantes fotografías. El director del museo, Manuel Borja Villel, comenta las intenciones del autor durante su carrera. Nos muestra una sociedad distópica, una sociedad que a pesar de la propaganda oficial es una sociedad muy agresiva, es una sociedad violenta. El artista de Nueva Jersey, que al igual que su amigo Hullar falleció prematuramente por causas derivadas del SIDA, empleó a lo largo de su carrera toda clase de formatos como la película A Fire in My Belly, grabada en México con su inseparable cámara. Untitled One Day This Kid, quizás su obra más conocida con la propia imagen Boznarowicz de niño, es un símbolo del espíritu de protesta, de lucha y de resistencia del artista frente a la exclusión y la pasividad de los gobiernos ante problemas sociales como el SIDA. ¡Gracias! ¡Gracias!